Soy Carlos Joaquín González, gobernador del Estado de Quintana Roo en México. Felicito a la Alianza Internacional para el Gobierno Abierto por la celebración de su Cumbre Global 2021. En Quintana Roo, los principios de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana rigen nuestro actuar, por lo que reitero mi compromiso con la Alianza Internacional para el Gobierno Abierto y con Quintana Roo de seguir trabajando en la construcción de un mejor Estado para las y los quintanarroenses. El plan de acción en el que trabajamos se ha construido en permanente co-creación con la ciudadanía, poniendo énfasis en sus necesidades e intereses. Junto a las organizaciones de la sociedad civil, hemos propiciado los espacios para escuchar las voces, particularmente de las juventudes, y así incluir un compromiso que atienda temáticas públicas que les preocupan. Seguiremos avanzando en la construcción de un Estado cada vez más comprometido con el modelo de gobierno abierto, porque creemos que con la participación de todas y todos es posible cimentar las bases de un Quintana Roo con más y mejores oportunidades. Muchas gracias. 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 Gracias.